...que son las cadenas de conexión y poder editar nuestro formulario y que podamos enviar datos o insertar datos en una base de datos de SQL Server. Nosotros tenemos en el servidor ya corriendo un proyecto que se llama Sitio2, en el cual era un formulario que lo hemos trabajado las semanas previas y que tiene varios archivos. Aquí estoy en el servidor, está en la carpeta pública y tenía el formulario, el index, recibe y tenía también el sitemap y el robot. Esto es lo que está en el server. Vamos a seguir trabajando en el mismo formulario y la idea es que le hagamos una copia a los mismos archivos y lo guardemos en una carpeta que se llame Sitio3, para que la Sitio2 no la modifiquemos y la tengamos de respaldo en caso de pérdida. Entonces, los mismos archivos, hacemos otro proyecto que se llame Sitio3, los pegamos y en el servidor lo subimos también como Sitio3. Porque como lo vamos a editar, le vamos a agregar algunas cosas y en caso de que tengamos algún error de código, volvemos a la carpeta de respaldo, ¿cierto? A la anterior. Entonces, eso es lo primero. Entonces, hacemos una carpeta que se llama Sitio3 y subimos el archivo o le copiamos el archivo nuevamente. La cadena de conexión de un servidor se entiende como los controladores que va a tener, en este caso, el servidor que tiene el gestor de base de datos para que sepa a qué base de datos tenemos que apuntar, ¿ya? Cómo se llama nuestra base de datos y quiénes tienen los privilegios para poder insertar registro en la base de datos. Que en este caso sería el desarrollador, ¿ya? Y luego de ello, nosotros vamos a trabajar en este formulario, este sitio y lo vamos a subir. Entonces, para ello, en el servidor, este sitio y yo, entré. Y vamos a crear estas cadenas de conexiones. Ahora, no es necesario que subamos todavía el proyecto, ¿ya? Lo importante es hacer la cadena de conexión primero que se llama ODBC. Y aquí, hoy día, ¿cierto? Vamos a insertar ya lo que es un registro. Si no, lo tengo ahí. Lo voy a tener vacío, borrado. Me entra. Vamos a generar entonces ahora, antes de seguir trabajando nuestro proyecto, voy a evitarlo, crear lo que yo le denomino la cadena de conexión. ¿Ya? Una cadena de conexión es la forma con que nosotros le decimos dónde debe estar la base de datos, en este caso, al servidor Internet Information Service, para que conecte con SQL Server. Porque no necesariamente la base de datos va a estar en la misma máquina. Yo podría tener en otra máquina el gestor de base de datos, ¿cierto? Así como hablábamos de dividir por capas, yo podría tener el sitio web en un lado y la base de datos en otro. En este caso, tenemos todas las mismas máquinas, pero después podríamos hacer un proyecto por capas después, con varias máquinas distribuidas, ¿cierto? La aplicación en un lado, la base de datos en otro. ¿Ya? Todo eso separado. Que lograría una mejor escalabilidad. Entonces, Estando en el servidor local Estando en el servidor local Vamos a Primero A Hacer lo que es La cadena de conexión Pero también tenemos que contar con una base de datos Que esté asociada a esa cadena de conexión ¿Ya? Así que Con el Management Studio Vamos a conectarnos SQL Management Studio Para que creemos la base de datos que se llama sitio 3 Que en realidad es la misma base de datos que teníamos en sitio 2 La misma Ya La misma Así que la vamos a replicar Simplemente replicar Entonces con SQL Management Studio Tenemos la base de datos que se llama sitio 1 Situ 2 Y vamos a hacer una que se llame sitio 3 ¿Y qué va a ser? Igual Igual Lo mismo La misma tabla Y lo mismo Cam Un root Un nombre y un apellido Varchar 12 20 20 Así que esto mismo Hay que hacerlo como Base de datos sitio 3 La tabla también se va a llamar usuarios Todo igual ¿Ya? Todo igual Así que se conectan Y hacen La base de datos nueva Situ 3 Y dentro de sitio 3 Hacen una tabla Que se llame usuarios Igual que sitio 2 Pueden crear nueva tabla Y que tiene 3 campos Uso root Uso nombre Uso apellido Uso nombre Uso nombre Yuzo apellido Yuzo apellido Los tres son tipo barchar, y serían barchar 12, barchar 20 y barchar 20. Clave primaria, uso root. Y primary key, uso root. Y cuando guarda la tabla, la llaman a usuario. Ahí queda. Entonces, usuario. Después de eso, cierto que ya tiene su base de datos y su tabla. Ya creada. Vamos a hacer los drivers de conexión. Vamos a hacer los drivers de conexión. Clic derecho, guardar. Clic derecho, guardar. Ya. Tenemos la base de datos lista en el servidor. Ahora, nos vamos con la creación de los drivers de conexión. Entonces, en el servidor que tiene alojada la... Tiene alojado el servicio web, se hacen estos drivers. ¿Ya? Para que sepa dónde va a estar alojada la base de datos. Ahora ustedes se preguntan, pero es que la base de datos está en la misma máquina. No siempre lo sabe. Entonces, podría estar en otro lugar, por cierto. Aquí nosotros le vamos a decir, la base de datos que tú tienes que buscar va a estar en cierto lugar específico o cierto gestor. O servidor específico que nosotros vamos a apuntar. Entonces, para ello, este que yo... Seguimos trabajando en el servidor. Hay que crear la carpeta física que se llame sitio 3. En la triple WB ROT, donde vamos a subir nuestro proyecto. Una carpeta vacía, cierto que se llame sitio 3. Mirá, vacía que se llame sitio 3. Y vamos a crear el sitio virtual. Para que apunte también a esa carpeta. Usen Internet Information Services, ¿se recuerdan? Vamos a ir a hacer el sitio virtual. Entonces, tenemos cierto el sitio 1, el sitio 2. Que son los dos ejemplos que hemos hecho. Y vamos a crear ahora el sitio 3. Agregar sitio web. Sitio 3. Que se llame igual que la carpeta. Y que apunta como ruta física a la carpeta llamada sitio 3. Que creamos en la raíz del servidor web. Que es www.rOT. 7.3. 7.3. ¿Vale? Entonces, 7.3, apuntamos. Toda la IP. O cualquier dirección IP. como usted quiera, por cualquier dirección IP puede ser accedida y le vamos a indicar un puerto vamos a indicar un puerto ahora si usted tiene los otros sitios por el puerto 80, 81 puede dejarlo por ejemplo por el puerto 83 si sitio 3, 83, no sé, usted lo va definiendo puede ser puerto 80, si no, no lo tiene ocupado, o el 83, un puerto que tenga libre ahora tenemos que fijarlo que después si esto lo subimos en la nube, quizás de aquí no vamos a poder probar la aplicación por los puertos bloqueados ahí quizás habría que dejar el puerto 80, ahí vemos si la nube lo hacemos por el puerto 80 y aquí lo hacemos por el 83, tiene que ver por los progres, ¿cierto? por los cortafuegos ¿ya? puerto 83 de todas formas los puertos se pueden cambiar, ¿cierto? no hay ningún problema con ello para todos los sitios ahí tenemos los 3 sitios 1, 2 y 3 y lo voy a cambiar por el puerto 81, 82, 82 para que tengan el mismo número de sitios también el mismo número de puertos entonces tenemos que agregar el index que lo vamos a subir más tarde así que hay que agregarlo como como documento index.sp como extensión y lo dejan en el primer lugar aquí dentro de cada sitio aparece un archivo que dice cadenas de conexión en sp.net esas cadenas de conexión son los que yo les digo las referencias que van a apuntar y van a hacer o interpretar donde van a estar alojados las bases de datos porque ya vamos a trabajar con una aplicación de bases de datos todo esto lo estamos haciendo manual esto cuando se trabaja ya con Visual Studio con Azure se hace automático todo genera la conexión y la conexión está lista pero la idea es que aprendamos a hacerlo nosotros manual para ver donde está cada archivo y cada paso por eso lo estamos haciendo de esta forma ese archivo que se genera llamado cadenas de conexión me va a decir por ejemplo cómo o dónde tengo que apuntar a los recursos de la base de datos entonces le va a decir que la base de datos quizás está alojada en forma local dice local server data source y hay credenciales y hay dos tipos de formas de identificar una dice personalizada donde me crea una cadena y me va a decir cómo se llama el motor de base de datos y cómo se va a llamar la base de datos y qué usuario tiene los permisos donde dice personalizada ahora esta cadena yo la puedo crear y darle los parámetros a la cadena de conexión entonces si pincho ese cubo de server debo decirle cuál es la conexión o cuál es el servidor de base de datos por lo tanto ahí debo indicar la dirección IP cierto el motor que se llama SQL Express y el nombre de la base de datos y cuando me pregunta usar qué tipo de credenciales o cómo ingresamos ahí debo buscar o crear un usuario o decirle que entro con un usuario ya creado previamente estos datos yo los puedo agregar aquí en la cadena de conexión para que lo sepa pero estos datos debo hacerlos porque hoy no los tengo cómo hago estos datos de la cadena de conexión y que va a ir dentro de un archivo que nosotros vamos a ver posteriormente de hecho cada sitio tiene una cadena de conexión en blanco que no tiene parámetros lo hacemos de la siguiente forma en el servidor nuevamente en el servidor vamos a buscar dentro de las herramientas que tiene el server el administrador cierto de servidor voy a achicar la pantalla acá que me queda súper incómodo ya hay una pestaña que dice orígenes de datos ODBC ODBC o simplemente lo buscan como ODBC en el servidor ODBC Open Database Connection ahí está aparece como orígenes de datos no orígenes de datos y lo carga ¿lo escucharon? ya abre una pestaña de administración yo lo voy a hacer nuevamente ponemos ODBC o lo buscas en el listado de herramientas ya aparece de 2 de 32 bits ya aparece de 64 bits nosotros vamos a trabajar el de 64 bits yo ya tengo una cadena de pruebas que hice de conexión ya tengo una cadena en la cual la voy a hacer nuevamente ya la voy a eliminar porque la estaba haciendo en modo de prueba yo puedo tener varias cadenas de conexión la voy a quitar y vamos a crear o vamos a hacer nuestras cadenas de conexión personalizadas ¿vale? ya estamos ahí ¿cierto? entonces la primera cadena que van a hacer la hacemos en la pestaña que dice DCN Usuario hay otra que se llama DNS Sistema estas cadenas son los datos que tenemos que indicarle nosotros para que sepa dónde va a estar nuestra base de datos y a cuál base de datos queremos apuntar y con qué tipo de cadena vamos a hacerlo ya entonces vamos a generar una nueva cadena agregar y ahí me pregunta con qué tipo de chuta se me apagó me pregunta entonces ODBC este que yo ODBC orígenes de datos le abro un asistente y generamos la primera cadena ya orígenes de datos de usuario DNS usuario y aquí tenemos que indicar con qué motor queremos trabajar ahora si este servidor hubiese tenido instalado por ejemplo Horato u otro gestor de base de datos estos cadenas o motores aparecen ya de acuerdo al tipo de aplicación que quiero hacer ya entonces selecciono la primera que se llama SQL Server ya y le vamos a dar un nombre a este origen de datos ya la idea es que le demos el mismo nombre que va a tener por ejemplo la base de datos ya para ser una cadena personalizada entonces se va a llamar por ejemplo sitio 3 nombre sitio 3 entonces para que mantengamos un estándar el nombre de la carpeta el nombre de la cadena ya sitio 3 descripción ahí le indicamos una referencia se conecta a base de datos sitio 3 ese es comentario tuyo si quieres es opcional ya se conecta a a DBO sitio 3 es opcional es un comentario ya vale después me pregunta con que servidor quiero trabajar y ahí te va a encontrar y te va a encontrar con el nombre específico que tenga tu máquina ya como se llama tu máquina NS1 ya porque puede aparecer el nombre de otra máquina que yo tenga quizás creada previamente entonces ahí le digo con mi nombre puede ser nombre o la IP pero lo importante es que llame el motor cierto que está alojado en la misma máquina si esto hubiese estado en otra máquina ahí lo llama como IP y en el motor ya 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 aquí me parece como estoy como estoy conectado yo me conecté por LIPE por ejemplo puede haber puesto LIPE o el nombre da lo mismo ya LIPE o el nombre de hecho mi servidor se llama NS1 ya continuamos con la cadena de conexión posterior a ello ya que encontraron su máquina le decimos como queremos autenticarnos y ahí elegimos autenticación de SQL Server ya y donde tenemos que indicarle con qué usuario hicimos la base de datos con qué usuario se conectaron las maneras del estudio con el SA entonces si conectaste con el SA el SA es el que tiene los privilegios con el usuario con el que te conectaste y tiraste la base de datos el que puede insertar eliminar y hacer acciones ¿ya? ¿vale? perfecto ustedes explican también donde dice configuración del cliente y le muestra la forma con que se están conectando y ahí está el nombre del servidor aparece nuevamente nombre del servidor el puerto 1433 y aparece el protocolo TCP y IP con el que nos conectamos ¿verdad? perfecto siguiente ahora me pregunta ¿a qué base de datos tiene que apuntar? entonces ahí ustedes pinchan y les va a mostrar todas las bases de datos que tienen creadas ¿de cuál tienen que apuntar? así apuntan ¿cierto? a la base de datos siguiente también seleccionamos el lenguaje de los mensajes de ayuda ahí pinchamos y dejamos español Spanish y va a ser una prueba así que prueben si conecta realmente probar origen de datos ¿ya? ¿cómo les resultó? ¿qué les dice? no prueba probar origen de datos no era probar ¿pieneralizar? probar tienes que probar si pasó si pasó todos los datos perfecto ahí tenemos que corregir nos podemos ver equivocados en la IP del servidor nos podemos ver equivocados en nombre de la base de datos nos podríamos ver equivocados en el usuario que tiene los privilegios entonces como hizo esa prueba pasó ya le digo aceptar ¿bien? entonces generé la primera cadena de conexión ¿ya? y se crea al lado al lado generó nuevamente la cadena de conexión ¿ya? de la misma forma el mismo nombre todo igual pero lo único distinto es que no va a apuntar a SQL Server sino que a SQL Server Client ¿cuál es la diferencia entre estos dos driver de conexión es que el primero es para que conozca la base de datos de forma local y el segundo es para que reciba inserciones de datos desde fuera lo que vamos a hacer nosotros o terceros que pueden ingresar datos ¿ya? entonces den ese sistema den ese sistema agregar y en vez de seleccionar el driver que dice SQL Server selecciona en el segundo el que dice SQL Server Native Client que este es un motor que también está corriendo cuando configuramos ¿se acuerdan en el SQL Server? ¿había unos servicios que levantar? sí ahí está entonces seleccionan SQL Server Native Client siguiente ya y creamos como nombre el mismo origen de datos sitio 3 ahí le pone también una descripción y apunta al servidor a conectar aquí ¿cierto? lo puedo hacer de dos formas también lo puedo hacer con el nombre o lo puedo hacer con la IP nombre o IP en vez de NS1 la IP de la máquina ¿y por qué es importante eso? porque podría haber otra máquina que se llame NS1 ¿cierto? en la red local aquí los tres estamos haciendo el mismo laboratorio ¿ya? entonces puede ser la IP o el nombre ¿vale? ya siguiente me va a preguntar ¿con qué autenticación? de SQL Server y nuevamente ingresamos con el usuario SA que fue con el que hicimos los permisos ¿ya? nos vamos a siguiente y también seleccionamos la base de datos tenemos que buscar sitio 3 esta parte esta parte que dice servidor espejo que es opcional es cuando se utiliza yo tengo un segundo servidor de base de datos ahora en este momento nosotros tenemos cada uno un servidor de base de datos yo podría tener otra máquina igual que tenga el SQL Server corriendo y que tenga la misma base de datos con la misma tabla y que se llame exactamente de la misma forma ¿para qué? porque si va a insertar registro en una base de datos aquí tenemos que indicarle donde está el servidor de espejo ¿ya? la IP nombre y el motor entonces de esa forma tú insertas datos en una base de datos y esa le copia a la otra para tener redundancia en la base de datos que vamos a tratar de hacerlo después en un taller más adelante de que tengamos dos servidores iguales entonces guardamos en una base de datos y esa se copia en la otra que se llama servidor de espejo entonces está mandando a dos bases de datos al mismo tiempo dos SQL Server que tienen que ser idénticos tienen que llamarse de la misma forma la base de datos todo igual ¿cierto? todo igual pero se llama espejo dice opcional en este caso lo vamos a dejar en blanco porque no tenemos otro ¿cierto? ¿vale? pero para que lo sepan ahí se agrega el servidor de espejo y siguiente seleccionamos el idioma Spanish siguiente y hacemos la prueba probar orígenes de data ¿qué le respondió? ok le damos aceptar y aceptar y ahí tenemos nuestros dos drivers de conexión de local y remoto ¿vale? vale no vamos a configurar nada más por acá ustedes pueden editar los parámetros y le damos a aceptar entonces nuestro nuestro driver de conexión se va a llamar sitio 3 para que lo recordemos sitio 3 usuario SA y la clave que usted tiene del usuario SA con esos datos es suficiente y el nombre del servidor o IP del servidor ¿ya? tenemos nuestro origen de datos ¿vale? ahora vamos a los archivos ¿ya? a los archivos para que sigamos trabajando con el origen de datos el formulario el formulario tiene varios archivos y entre ellos uno que se llama registro punto ASP ¿cierto? registro punto ASP abranlo yo les puse parámetros cierto parámetros por defecto y hay que editarlo el registro es el archivo que indica a ASP donde está la cadena de conexión y como se llama entonces fíjense que este es un archivo ASP y que va a llevar el nombre de la cadena ahora ahora yo me había equivocado le gusta el registro 5 si me fijaron revísenme usted registro 5 dice borrele el 5 y dívenlo como registro solamente y el otro también registro ¿ya? ¿vale? vale cadena y la cadena dice DCN ¿quién es el DCN? la cadena que hicimos recién la cadena de conexión donde dice DCN ¿cómo se llama la cadena? yo le puse NNN ¿cómo se llama la cadena que hicimos? sitio 3 el OD es el administrador o super administrador LSA y el PWD es el password del administrador por lo tanto ahí usted le pone la contraseña de LSA ¿vale? ahí estaría nuestro nuestro cadena DCN ¿vale? ahí tenemos el nombre el nombre de la cadena que está lista va a apuntar a la cadena que en el servidor ¿cierto? y ahí tiene todos los demás datos pero necesitamos saber cómo se llama ¿vale? ahí está y guardan el archivo entonces tenemos nuestro primer archivo que se llama registro.sp ¿vale? vámonos al formulario vámonos al formulario el archivo formulario el INDE no lo vamos a tocar porque ya está listo el SITEMAP tampoco el robot tampoco esas cosas ¿cierto? si usted quiere le hace modificaciones al robot pero no tenía mucho sentido el SITEMAP podría cambiar la fecha quizás hoy día para actualizarlo el día es 10 el día 21 22 me lo guardo y estaría listo y nos vamos a enfocar ya en los archivos que sería formulario y recibe ¿cierto? no hay que sale nada formulario vamos a formulario formulario así como varios lenguajes incluye a otro archivo que va a tener los datos de la conexión ¿ya? por ende igual que como lo hacen en Java lo hacen en otros lenguajes hacen un include puede ser en ASP include o requiere entonces ¿qué es lo que está haciendo acá? incluyendo a un archivo que se llama registro.asp el que editamos recién ¿para qué? ¿para qué? ¿por qué lo necesita? porque el registro.asp ¿qué llevaba? los datos de la cadena de conexión ¿ya? entonces para poder ejecutar que el formulario sepa dónde va a guardar los datos nuestro archivo formulario con las tres cajas de texto requerimos o incluimos al archivo registro.asp ¿y por qué lo dejamos como directamente registro.asp? porque está en la misma ruta si estuviese en otra ruta o en otra carpeta afuera yo le diría punto barra ¿cierto? sí para dividirlo ¿vale? entonces está en la misma ruta llame al archivo registro.asp porque está junto con el formulario ahora a veces se recomienda que los archivos de conexión estén en carpetas distintas las hojas de estilo en carpetas distintas ¿cierto? todos los distintos tipos de lenguajes se diferencian en carpetas diferentes ¿ya? por seguridad y algunas bloqueadas y otras permitidas ahora si yo por ejemplo con el robot estoy permitiendo que lean todo mi archivo estoy permitiendo que también lean mi registro.asp y ahí sería un error de vulnerabilidad ¿cierto? ¿por qué? ¿qué error encuentro ahí? dice que yo miren lo voy a hacer más claro aquí tengo el robot ¿ya? ¿qué dice el robot? que tengo acá permite que todos los motores lean todas las carpetas ¿cierto? todo permitido perfecto y por tanto la carpeta index.asp el osito 3 tiene el index tiene el formulario el recibe ¿y qué podrían leer los motores? si voy a leer todas las carpetas podrían leer este archivo ¿y qué contenido hay ahí? súper importante el usuario y la clave del motor de base de datos entonces ahí quizás lo que debería haber hecho quizás esto es como recomendación como estoy trabajando en sitio 3 local esto es una recomendación chiquillo con respecto a seguridad en la programación debería haber hecho una carpeta y adentro de esa carpeta haber guardado el registro ¿cierto? una carpeta que se llame no sé validaciones no sé y guardo registro y no en la raíz y el archivo robot debería haber hecho un lea todas las carpetas pero deni o disallow la carpeta que se llame validaciones por ejemplo entonces ahí no va a leer el contenido de la carpeta que va a tener mi archivo de configuración o de lo contrario aquí estoy mostrando ¿no es cierto? bueno esas cosas igual hay que considerarlas si bien no estamos en la asignatura de seguridad pero igual se llama seguridad en el código fuente ¿vale? continuamos el formulario entonces va a llamar a registro y registro tiene los datos de conexión ¿vale? ¿qué es lo que hace en ASP? como mucho el lenguaje ASP también tiene que trabajar con consultas y estas conexiones u objetos se llaman los ADOBC cuando nosotros queramos por ejemplo conectar a una base de datos se ocupan lo que se llaman como les repito las conexiones ADOBC ahí está ¿para qué? la ADOBC me dice desde donde yo voy a llevar elementos para que se guarden en una base de datos si yo reviso la base de datos que creamos recién tiene tres campos o su root o su nombre y su apellido por ende los datos que va a llevar del formulario lo va a obtener de los campos ¿cierto? o lo va a insertar en los campos ahí dice insert into en la tabla usuarios donde los campos se llamen uso root uso nombre uso apellido por lo tanto esto tiene que ser acorde a lo que tengo en la base de datos ¿cierto? tal cual como se llaman ¿sí? ¿cierto? perfecto y le indico de qué elementos de formulario los va a llevar del campo que se llama root campo nombre y campo apellido ¿ya? o sea así tienen que llamarse los eventos en este caso root nombre campo y apellido estamos en lo correcto ¿cierto? perfecto root campo apellido sigamos con el SP entonces con adobc ¿cierto? que son los comandos de inserción o de manipulación de datos le estoy diciendo mande la consulta SQL de insertar en la tabla llamada usuarios valores que vengan rescatados de estos tres campos ¿cierto? sí ahora aquí por ejemplo este parámetro yo elegí 10 este debería ser 20 ¿ya? porque es largo de carácter a no ser que yo lo limite en la tabla o sea si yo le mando por ejemplo un apellido de 12 caracteres me va a dar un error porque va a mandar una cantidad menor ¿vale? 12, 20, 20 y lo dejamos 20 ¿cierto? así la base de datos así ya y después ¿cierto? después que mando este evento evento más abajo ¿cierto? tenemos tenemos la parte codificación HTML todo lo primero es la conexión por SP acá van los datos del formulario formulario que encarga los datos ¿cierto? entonces cuando nos pregunta for action vamos a trabajar con un método que se llama POS hay dos métodos de inserción de datos y que en varios lenguajes se utilizan los POS y los GET ¿cierto? el POS es para enviar datos y el GET para para obtener en este caso método POS y quien va a llevar todo esto contenedor de estas cajas en el elemento que se llama formulario entonces formulario va a llevar una caja que se llama root nombre y apellido y que va el método ODBC a insertarlo en la tabla que se llama sitio 3 ¿ya? usuarios de la base de datos sitio 3 ¿vale? esto lo teníamos listo ya y finalmente ¿cierto? tenemos listo lo que es la inserción desde el elemento formulario bien formulario ¿sí? ahora vamos al archivo recibe así como formulario formulario se encarga de enviar los datos alguien tiene que encargarse de recibirlos y mostrarlos entonces para ello el archivo recibe que nosotros lo teníamos como confirmación ¿se acuerdan? confirmación ¿no más? ¿ya? también vamos a ocupar el archivo registro.sp porque registro.sp me permite saber la conexión y la cadena al en este caso al motor de base de datos ¿y por qué? porque lo que quiero hacer yo acá es mostrar los datos ya guardados entonces en vez de hacer un inserinto un elemento debe ser aquí hago un select donde le digo select uso root uso nombre y uso apellido de la tabla usuarios y ordenen melos por root order by root entonces los datos que ya existan me los voy a traer de vuelta ¿vale? y para ello como los voy a mostrar porque hago una consulta para poder rescatar los datos voy a hacer una grilla ¿cierto? para poder mostrarlo en pantalla entonces para ello lo que hice acá fue se fijan una celda con tres campos para que en esos tres campos me muestre el root el nombre y el apellido ¿ya? y yo le puse por nombre a esa función mostrar mostrar puede ser cualquier nombre ¿cierto? entonces mostrar ¿cierto? de ancho 109 es una tabla ¿se fijan? mostrar para que lo vean también en su código que va a mostrar los valores de uso root mostrar los valores de uso nombre y mostrar los valores de uso apellido ¿ya? y finalmente porque aquí los voy a mostrar solamente vuelvo ¿vale? entonces ahora chequillo lo que vamos a hacer es subirlo y vamos a ir depurando a ver si nos funciona efectivamente nuestro formulario y ir viendo los errores que puedan surgir a medida que vamos configurando ¿ya? ¿funcionó o no? vamos a encender funcionando vamos a recreo ahora tomamos un minutito para que volvamos si no importa nos pasamos un ratito la hora ¿vale? entonces voy a limpiar mi tabla porque efectivamente mira si yo reviso reviso ahí está el registro que acabo de hacer voy a insertar un segundo registro voy a probar mira ahí está mi formulario voy a insertar el root 22 222 222 y un 2 ya nombre se llama 22 este señor 22 apellido 22 está insertando ¿cierto? y me está mostrando en pantalla y lo estamos ordenando por rocerto de menor a mayor reviso mi tabla mira y ahí está el segundo registro ¿vale? el error que podría darme es si yo quiero registrar un dato que ya existe el root no puede duplicarse por ejemplo mira voy a replicar nuevamente el root 1.1 ya lo tengo en la base de datos ¿ya? aquí voy a cualquier cosa cualquier cosa pero tengo un error ahora tengo un error cierto error que me muestra me muestra un error por defecto pero esto yo tendría que personalizarlo y validar ahora ¿cómo podría validar? muchas formas ¿cierto? una forma sería que lea el registro y me diga el dato es terronio o ya existe duplicado el registro ¿cierto? ahora me mando un error 500 solamente porque no puedo mostrar el recurso porque se que está repetido en la transacción ya que nosotros dejamos como clave principal el root y lo estamos duplicando ¿vale? pero eso ya es depuración cierto ya darle detalle a la aplicación pero por lo menos no podemos repetir el mismo registro vamos a hacer que le diga mira le cambio el último dígito y pasa y ahí tenemos nuestro formulario ahora como yo le digo esto es tan bruto no le tengo ni diseño nada pero por lo menos para que se entienda ¿cierto? ahí hay que ponerle alguna hoja de estilo para que se vea bonito para dar un formato ¿qué está pasando? ¿cuál es el problema? ¿escozado el problema o no? ¿se los digo o no? ¿por qué todos están guardando en esta base de datos? porque a la máquina tenemos que darle la IP y no el nombre ¿se acuerdan cuando hicimos el driver? si llaman NS1 la mía si llaman NS1 y tú apuntaste mi máquina está guardando aquí en mi máquina tu aplicación muerde acá ¿cierto? para que no le replique entonces tiene que ir al servidor y modificar los datos ODBC los orígenes de datos ODBC los dos entonces lo editan y en vez de que apunten ahí pongan su IP cámbienlo de la máquina claro en vez de pongan la IP para que sepa dónde va a guardar el sistema lo editan el sistema lo editan para que sepa sepa que sepa Edita el Trader. Ahí voy a limpiar la tabla de la base de datos. Puedo hacer un Trunkate chiquillo o guardar los registros manualmente. Clic derecho, editar, y ahí pueden ir eliminándolo. Si quieren empezar de cero, limpiar su tabla. Voy a hacer un Trunkate chiquillo. Prueben ahora, tienen que grabar en su base de datos. Todos están grabando en la misma, todos tenemos la misma base de datos en la red. Ahí sí, ¿ve? No. Gracias. Gracias. Gracias.